muy buenos días hermanos y hermanas paz y bien hoy sábado 26 de febrero viviendo esta séptima semana del tiempo ordinario para poder dar gracias al señor por ese tiempo que nos da como regalo para vivir y compartir con nuestros seres queridos hoy en la liturgia que nos corresponde continuamos con la meditación en la carta del apóstol santiago en el capítulo 5 versículo 13 al 20 que nos dice algo muy bonito y que podemos recordar algo de un sacramento queridos hermanos sufre alguno de ustedes reze está alegre alguno cante salmos este enfermo alguno de ustedes llame a los presbíteros de la iglesia y que recen sobre él después de ungirlo con óleo en el nombre del señor y la oración de fe salvar al enfermo y el señor lo curará y si ha cometido pecado lo perdonará así pues confiesen sus pecados unos a otros y recen unos por otros y se sanarán mucho puede hacer la oración intensa del justo elías que era un hombre justo es decir un hombre de la misma condición de nosotros rezó insistentemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses luego volvió a orar y las lloves volvieron queridos hermanos aquí el apóstol nos está invitando a tener a ser sensibles a las necesidades y sentimientos de tus hermanos no no porque le pasa una desgracia al otro a tú te alegres por más delincuente que sea ni también porque esa persona te cae bien aunque no sea delincuenta a esa persona me cae bien y porque le pasó algo tuvo una situación adversa tú te alegres no porque un día te puede pasar a ti también al contrario tienes que tener un sentimiento digamos de empatía esa palabra que siempre hoy se utiliza a nivel psicológico de poder ubicarte siempre en la misma situación del otro a poder digamos solidarizarte con sus sentimientos incluso con sus frustraciones o con sus alegrías entonces también cuando alguien se encuentre enfermo no solamente vas a orar por él sino como dice el apóstol llama a los presbíteros de decir los sacerdotes de la iglesia para que recen sobre esa persona y también le pongan un gir con óleo y todo lo que significa este sacramento de la unción de los enfermos que algunos le llaman extrava unción pero queridos hermanos no olvidemos que este sacramento no es cuando la persona está grave ya está por morirse puede ser mucha gente que cuando le ponen la unción de los enfermos ya piensa que ya se va a morir que el padre ha venido porque me voy al otro lado y entonces les llenan de miedo al contrario la unción de los enfermos para como eso como la palabra dice a los enfermos cualquier persona que esté enferma no es realmente grave de repente va a pasar la cirugía etcétera y yo digamos como salud voy lo unjo para que ese momento de enfermedad le fortalezca y le sane como dice el mismo apóstol y si y si ha cometido pecado lo perdonará y también implica ahí lo que dice el apóstol a confesarse los pecados los unos con los otros es decir no olvidemos siempre estar en gracia de dios y así también en el momento de enfermedad no olvides que hay un sacramento fuerte que nos ayuda a ser digamos a tener fortaleza en los momentos débiles de la enfermedad cuando nuestro cuerpo a veces está afectado por algún mal que el señor pues nos ayude a poder vivir siempre bajo la mirada prudentísima de que nos da y sobre todo a contemplar en maría santísima en ese día sábado la acción de nuestra madre que nos invita a ser hombres y mujeres disponibles a la acción de dios padre de misericordia te damos gracias porque nos has dado a maría como madre ejemplo santificamos por su intercesión ayúdanos a tener un corazón bien dispuesto como la de ella a ser fiel y sobre todo a buscar siempre el bien de los hermanos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el cruz de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que el señor nos bendiga a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén que tenga un bendecido día ah 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 ¡Gracias!